Desde el barrio obrero de la Adolfo para todos los locos de la U Contragolpe 82, vámonos 1, 2, 3, 4 Soy barra brava de la U de Nuevo León Tigre es mi gran pasión, Tigre es mi corazón Tal vez no entiendas este amor pero es como una religión Soy ahora hasta morir, soy tigre hasta morir Vamos locos de San Iconás Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar Tigre, sentimiento y corazón Cantan los locos de la U De la U Toda la hinchada cantando en nuestro bar Tu escolta policial nunca nos parará Tal vez no entiendas este amor pero es como una religión Vengalas para ti, vengalas para mí Vamos locos de San Iconás Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar Tigre, sentimiento y corazón Cantan los locos de San Iconás Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar Tigre, sentimiento y corazón Tigre, sentimiento y corazón Cantan los locos de la U De la U огú Segundo